Hola chicos de Todo Motor, estamos en Socopur porque les vamos a presentar la nueva moto de KTM, la 790 Adventure. Una moto que se destaca por su diseño, tecnología y seguridad. Más detalles aquí en Todo Motor. En esta ocasión estamos muy contentos de presentarles la nueva línea Adventure de KTM en sus modelos 790. Este es nuestro modelo R. Por primera vez hemos desarrollado un modelo considerando las necesidades del público, temperatura del motor, altura del usuario, formas de manejo, estilos de entrega de potencia, incluso el porqué de los tanques están abajo. Nuestras motos campeonas del Dakar desde hace 18 años utilizan los tanques ahí, por un tema de geometría, de peso, el centro de gravedad. Un motor nuevo diseñado por KTM, el nuevo motor de 800 centímetros cúbicos, cual cual lo podemos ver en la Duke 790, ha sido modificado para una mejor entrega de potencia, mucho mayor torque, una moto para cargar 400 kilos de accesorios, ropa, viajes, una moto tranquilamente para recorrer el país y el mundo. Está orientada para un usuario experimentado, tanto como un usuario novato, gracias a la asistencia electrónica. Estamos hablando de ABS en curva, sistemas de controles de tracción, quick shifters, estamos hablando de suspensiones específicamente para autopistas o para off-road, que nos ofrece la versión R. O sea, todo el sinfín de electrónica y asistencia técnica hace que sea una moto muy dócil y fácil de manejar. El peso de las 790 son 189 kilos solamente, y con el tanque full estamos hablando de 209 kilos. Es la moto más ligera y la más potente de todo su segmento, estamos hablando de 95 caballos de potencia con 87 newton metro. Al tener unos tanques distribuidos de ambos laterales, nos permite una autonomía de 450 kilómetros. Muy importante para una moto de viaje. Me va a poder permitir revisar mi celular con las dos manos en el timón, donde deben estar. Simplemente manejando la piña del comando izquierdo, revisar mis llamadas, revisar mis mensajes, entrar al GPS directamente desde el tablero, jugar con mi música, cambiar la música en la estación, subir el volumen. Todo directamente desde el tablero y con la mano en el timón. La versión S trae suspensiones Apex, pero la versión R es una versión netamente off-road. Trae la versión Explore, que son las horquillas que se utilizan en nuestras motos de enduro. Tal cual, la misma suspensión que se utilizan para competencias, para el S-Bird, para el Harding Scramble. La imagen, el faro, el diseño. Esta es la imagen que queremos que usted tenga de KTM. Al ver ese frontal de una motocicleta, usted va a reconocer automáticamente una KTM. El costo es de 19.500 dólares. Una moto bastante accesible. Ofrecemos un excelente financiamiento, sin intereses por un año. En esta oportunidad tenemos la 790S. Una motocicleta que comparte las mismas características de potencia, entrega, que la versión R. Pero esta motocicleta va orientada un poco más al uso de carretera y autopista. Las suspensiones son especialmente traídas del segmento Duke. Quienes saben copiar excelentemente ondas, modulantes, copiar esta suspensión en autopista y asfalto, es un placer. Es una moto orientada a viajes. Porque tenemos dos estilos de usuarios Adventure. Tenemos el Adventure viajero y tenemos el Adventure off-road. Esta moto es para el Adventure viajero. Igualmente cuenta con las entregas de potencia, de manejos, modos de inyección, la electrónica, la asistencia, ABS en curva, controles de tracción, embragues antirrebotes, comunicación con el tablero. Para que el usuario pueda revisar su celular, pueda navegar con el GPS, revisar sus llamadas, mensajes. Trae todas las mismas características tecnológicas que la versión R. Son 209 kilos con el tanque lleno. 189 kilos es el peso real de la motocicleta. Una moto muy dócil, muy fácil de manejar. En esta nueva línea Adventure estamos optando con la firma J-Juan. La firma que actualmente está trabajando en el MotoGP, MotoGP3, MotoGP2. KTM tiene una alianza con J-Juan y es el sistema de frenado que aplican las 790 en esta nueva edición. Son frenos de altísima precisión y acompañado del sistema de ABS en curva. Es el sistema más seguro de frenado que puedas encontrar en una motocicleta en este momento. El precio de la versión S la podemos encontrar hasta desde 18 mil dólares. Una motocicleta muy al alcance para las características que ella trae. Por favor, están cordialmente invitados a visitarnos en nuestras tiendas. Socopur, en el nuevo centro motero. Y estamos ubicados en República Panamá, en Surco. En ambas tiendas tenemos las dos motos y están las demo. Ven a probarlas. Ambas versiones, tanto la R como la S, son motos alucinantes en cuanto a prestaciones, capacidad de manejo, el diseño. Tiene mucha tecnología la moto, tiene mucha electrónica. Y la hace en realidad una moto muy fácil de conducir. Tengas una experiencia, es una moto que la puedes adaptar a tu forma de manejo. Me parece la moto más versátil que hay de las Adventures. He tenido oportunidad de manejarlas todas. Versátil en el sentido de que puedes utilizarla para viajar por todo el Perú, para moverte en la ciudad, en el día a día, en carretera como fuera de carretera. Ahí viene la principal diferencia para mí. Las prestaciones de esta moto fuera de carretera, en todo lo que es off-road, son realmente espectaculares. La suspensión es totalmente distinta a las de Mass Adventure. Es una suspensión mucho más de enduro, por decirlo de alguna forma. El peso de la moto está centrado más abajo. Tiene un centro de gravedad más bajo. Lo que hace que sea más fácil de maniobrar. Una súper increíble moto. En realidad ya creo que todos mis ahorros ya son de las voy a gastar. Y en verdad que me he divertido. Es la primera vez que entro en un circuito con una moto así. Yo me subí a una 1290, pero no sabes lo versátil y rica que es esta moto. Es muy cómoda. Hace lo que tú quieres, tú mandas. Y es ligera y es cómoda como para que no... Si te estás cayendo, se te apaga, poder solucionar, ¿no? Que a veces ha habido problemas porque la moto es muy pesada.